Bueno, vamos a resolver el siguiente problema de cálculo de probabilidades. Me están diciendo que pues tenemos un dado y dos urnas, bien, la urna 1 y la urna 2. Voy a ponerlo si queréis aquí, la urna 1 y la urna 2. Me están diciendo que lanzamos el dado y si sale 1 o 2 vamos a la urna 1, bien. Es decir, vamos a la urna 1 si sale un 1 o un 2 y si sale un 3, 4, 5 o 6, 3, 4, 5 o 6, nos vamos a la urna 2. Muy bien, me están pidiendo completas las probabilidades en el diagrama del árbol, de acuerdo. Pues la probabilidad de irnos a la urna 1 es que me salga un 1 o un 2. Es decir, que tengo dos posibilidades sobre seis posibilidades que tiene el dado. ¿Y aquí cuántas posibilidades? Pues aquí hay cuatro posibilidades sobre seis posibilidades que tiene el dado. Muy bien, ahora, la probabilidad de que de la urna 1 saquemos una bola verde. ¿Cuál será? Pues será, ¿cuántas bolas verdes tenemos? Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Luego será seis sobre cuántas posibilidades? Pues sobre diez posibilidades que hay. Luego será seis sobre diez. Ahora, ¿qué salga roja? ¿Cuántas rojas tenemos? Una, dos y tres. Luego será tres sobre diez. De acuerdo. Y luego que salga negra, como solo tenemos una negra, pues será uno sobre diez. Muy bien. Voy a borrar esto un poco aquí porque no me va a caber. A ver si me deja borrar. Será que salga verde, hemos dicho, seis sobre diez. Que salga roja, hemos dicho, tres sobre diez. Y que salga negra, una sobre diez. De acuerdo. Ahora, una vez que estamos en la urna 2, que salga verde, ¿cuál será? ¿Cuántas bolas verdes tenemos? Dos. Luego será dos sobre, ¿cuántas bolas hay? Diez. Vale. Que salga roja, será, ¿cuántas bolas rojas tenemos? Tres y tres, seis. Seis sobre diez. Y negras, ¿cuántas tenemos? Dos. Luego dos sobre diez. Vale. Pues ya tenemos el árbol que me han pedido. Y ahora me están diciendo, haya la probabilidad en el apartado A. Bueno, en el apartado B, pero el primero. Es decir, la probabilidad de que salga un tres, un cuatro, un cinco, un seis. Bien. Es decir, esto. Y que salga roja. Voy a ponerla como R. Bien. Que salga un tres, un cuatro, un cinco, un seis. Y que salga roja. ¿Esto qué quiere decir? Pues que salga una de esas cuatro posibilidades. Es decir, cuatro sextos. Y, por eso multiplico, que además salga roja. ¿Y cuál es la posibilidad de que, estando en la urna 2, me salga roja? A, seis partido de diez. Luego seis partido de diez. Pues ya está. Esto será seis entre seis. Luego cuatro entre diez. Divido entre dos. Será dos quintos. Muy bien. Ahora, B. Me están diciendo la probabilidad de que, habiendo salido un uno, salga verde. Esto es lo que me está diciendo. Es decir, que habiendo salido ya un uno. Bien. Un uno. Estoy en la urna uno. Bien. Me salga verde. ¿Vale? Pues la probabilidad de que salga... Habiendo salido el uno, yo esa ya no la cuento, porque ya ha salido. Luego que, una vez que estemos en la urna uno, salga la bola verde, será simplemente seis partido de diez. Eso es lo que me está diciendo. Apartado C. La probabilidad de que salga roja, una vez que ha salido el cinco. Es decir, una vez que estamos en la urna dos, ¿bien? ¿Cuál es la probabilidad de que salga roja? Pues seis partido de... No. Sí, seis partido de diez. También. Esto lo podemos simplificar si queremos entre dos. Tres quintos y tres quintos. Y luego la D me está diciendo la probabilidad de que salga un dos y que salga verde. Es decir, la probabilidad de que salga dos. ¿Cuál es la probabilidad de que salga dos? Pues dos partido de seis. No. La probabilidad de que salga un dos, perdón. La probabilidad de que salga un dos es uno partido de seis. ¿Bien? Y la probabilidad de que salga verde también, una vez que ha salido un dos, es seis partido de diez. Luego ya estaría resuelto. Sería uno partido de diez. Ya estaría terminado el problema. Si quieren ver más ejercicios resueltos, se dirigen a mi página web, comoeserosuelve.es.tl, en la que están los ejercicios ordenados por tema y por curso.